Tía, ¿me trajiste lo que te encargué? Sí, hijo. Aquí está todo lo que pudo conseguir el investigador privado. Muy bien, tía. Aquí está todo. Nombres, direcciones y teléfonos. Ahora sí podré llevar a cabo mi venganza. 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 ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes hoy que estás tan seria? Desde la noche que llegué del hospital estás muy rara, no sé. ¿Qué pasa? Está bien. Te lo voy a decir. Ayer fui al hospital a visitarte y cuando llegué estabas muy bien acompañado. Estabas abrazado a Elsa. Se estaban besando. Mi amor, por favor. Cuéntame el chiste porque no lo estoy entendiendo. Mi amor, mi amor, perdón por reírme. Es que los celos son una enfermedad muy grave y traen mucho dolor. Elsa solamente fue a felicitarme por casarme contigo. Y eso que diste solamente fue un abrazo y un beso de amigos en la mejilla. Mi amor, no seas tantita. A ver, a ver, ya. Ya. Mi amor, ¿cuándo vas a entender que la única mujer en mi vida, en mis pensamientos, está en mis sueños? Eres tú, mi amor. Solamente tú. Nos acabamos de casar para ser felices siempre. ¿Cómo crees que te voy a engañar, mi amor? Ella fue tu novia. Sí, sí, de acuerdo. Pero tú eres mi mujer, mi esposa. Únicamente te amo a ti, preciosa. A ti. Solamente a ti. ¿Qué le pasa a mi niña adorada? ¿Felicita? ¿Qué te pasa? Mamá. Es que ayer cuando fui a ver a Eduardo al hospital y lo abracé, sentí algo muy especial. Elsa, eso quedó atrás. Y tienes que olvidarlo. Eduardo es un hombre casado. Beatriz es una buena muchacha. Se ha portado contigo como una hermana. Mamá, te recuerdo que tu hija soy yo, no Beatriz. Me gustaría un poco de apoyo. Estoy del lado de la razón. Y tú no estás en ella. Tú eras novia de Eduardo. Y lo despreciaste. Perdiste la oportunidad de ser su esposa. ¿Por qué te enamoraste de Nelson? Nelson murió y tú te alejaste y le dejaste el camino libre a Eduardo y a Beatriz. Es absurdo que ahora, que ahora pienses... ¿Cómo es posible? ¿Tú te das cuenta? Es un hombre casado. Lo rechazaste. Lo rechazaste de fea manera y lo dejaste plantado en el altar. Pero mamá... Pero mamá, nada. Nada. Si antes no quisiste ser su esposa... Ahora no quieras jugar un papel diamante. Ay, ojalá todo esté muy bien. ¿Y si no le gusta cómo huele? Bueno, mejor lo pago. ¿Miguel San Román? ¿Quién lo iba a decir? ¡Bienvenido! ¿Crees que puede entrar? Ay, perdona. Sí, pásale. Pásale, pásale. Estás en tu casa. Dios mío. Pero sí estás guapísimo. Estos meses en el extranjero te sentaron muy bien. Gracias. Si tú no te quedes atrás, también estás muy bonita. Ay, ¿de verdad me encuentras bien? Ay, qué maleducada soy. Siéntate, por favor. Gracias, Ana Julia. ¿Te ofrezco algo? No, no, nada. Estoy bien así. Gracias. Es que no sabes cómo deseaba verte. Tu llamada me fue muy feliz. A mí también deseaba verte. Ay, me muero por escucharlo decir que me quiere. ¿Sabes, Ana Julia, que eres mi única esperanza? Ay, por fin te conquisté. Por fin lo logré, mi amor. Ay, Juan Miguel, es que... Ana Julia, eres la... Es la única que puede decirme que está pasando en realidad con Marichoy. Y tú eres su amiga y lo tienes que saber. Por favor, Ana Julia, dime qué es lo que está pasando con Marichoy. Por favor, ¿qué pasa con mi adorada Marichoy? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.